Por ustedes Puse siempre Mi corazón Por las horas Que esperaron Por Cantaré conmigo Luego Por hacer un universo Y una canción Y todo por ustedes Yo daré Y a todos les Quiero agradecer El no estar solo Que estéis siempre A mi lado Que brindame sin condición Oh no Gatinha Açanada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Tira o pé do chão DJ aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo parado Vendo ela mexer E tá perdendo a linha Descendo na balada Com dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha Gatinha Açanada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Gatinha Açanada Yo quiero mexer, yo quiero mexer DJ aumenta el som y bota para fritar Que ella ya está loca, loca para danzar DJ aumenta el som y deja con descer Tô curtindo parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Eu me dê tanto amor Que no me rendiría lo que tuviera Quien era un desierto a mí Que yo seré justo ustedes Habrá tanto amor Que todo por ustedes Y por siempre Por siempre sigue mi voz Por siempre me tendré en un estelar Adiós Ay, Juana, por alto de mis brazos Y tanto amor Te queremos agradecer por todo lo que nos enseñaste este año Te damos el corazón Te queremos Te queremos Te queremos Mi corazón Sin dirección Volando solo por volar Sin saber dónde llegar Soñando con encontrar Las estrellas Que hoy yo descubrí En tu mirar Las estrellas van a guiar Bueno, Miguel Te quería decir unas palabras Por todo tu esfuerzo Por ser como sos Por estar A veces sí, a veces no Estás muy ocupado Sabés que estoy siempre acompañándote Aunque a veces te peleo Te digo que no me venís a ver Que no te voy a ver Pero bueno, quiero que sepas Que me encanta todo lo que hacés Es que estoy muy contenta Que te quiero muchísimo Y que bueno Que podés contar conmigo Para lo que necesites Sabés que estoy desde un principio Y voy a estar siempre Para acompañarte Y bueno, para ayudarte Si necesitas algo Y bueno Decirte que tenés una amiga De fierro Y que no me gustan estas cosas Pero bueno Lo hago por ella y por vos Y porque te quiero un montón Un beso grande Y que sigan todos tus logros Me encanta verte feliz Contento Y venirme a visitar más seguido Así estamos Mejor Te quiero Bueno, hola Miguel Acá estamos Haciendo tu mensajito Para desearte Todo lo mejor Este año Quiero acompañarte En competencias En clase Tenerte como profesor Otro año más Me encanta Me encanta acompañarte Verte disfrutar de lo que hacés Ser el profesor de mi hija De mi hijo este año también Todos juntos Toda la familia junta ¿Qué te puedo decir? Acá estoy Dentro y fuera del gimnasio Para acompañarte siempre Sé lo importante que es para vos Hacer esto Que te quiero mucho Y acá estoy Para lo que necesites Cuando necesites Acá estamos Besitos Bueno Miguel Como verás Nos juntamos todas Por vos Estamos cargando calor Sí Nos fuimos la pileta Por vos Pero queremos decirte Entre todas Que te queremos mucho Estamos orgullosas de vos Tus sobrinas también Están todas orgullosas de vos De todo lo que hiciste De todo lo que hacés De todo lo que vas a hacer De todo lo que estuviste logrando Hasta ahora Y todo lo que vas a seguir logrando Porque vas Vas a llegar muy lejos Porque todo lo que vos haces ¿Qué vas a decirte? Gracias Porque me ayudaste mucho Muchas cosas Antes que empezaras todo esto Siempre estuviste presente En toda la ayuda Que te pedí Siempre estuviste conmigo ¿Qué decirte más? Estás orgullosa Sabés que te voy Donde estés Trato de ir Sabés que me cuesta un poco Pero ¿Qué decirte? No sé Que ya no te he dicho Que sepas Que Que te amo Que te amo Que te amo Y Ay no sé qué va a decir Porque me emociona ¿Qué haces yo? Bueno te amo Miguel Acá estamos Con tus hermanas Tratando de Recordar todo lo que fuiste Cuando eras chico De De que llegaste Hasta donde llegaste Por tu propio sacrificio De que valoro mucho Todo lo que estás haciendo Me emociona mucho Todo lo que estás haciendo De que la gente Te quiera tanto hijo Como te queremos nosotros Y que ojalá Te vaya todo muy bien Y que sigas cosechando Todos los primos Que estás cosechando Las amistades La emoción de la gente Que te quiere tanto Los chicos Que te aprecian tanto Y que Sigan tus éxitos Pero que nunca te olvides Que estás toda Tu familia De parte tuya también Que te quede mucho No sé qué más decirte Porque no Me emociono mucho Hijo Hablando de vos Lo único que te deseo Es suerte Que los éxitos que tengas Siempre te acuerdes de nosotros Y acá te digo A una amiga Que te quiere muchísimo Y que es muy colaborada En la familia Con nosotros Y a Meli Hijo Cuídala mucho Cuídala mucho Porque ella es una Gran persona Hijo Como vos También lo sos Te amo Te quiero mucho Si no te amase Tanto así Tal vez perdiera el sueño Dentro de mí Yo vivo en la oscuridad Si no te amase Tanto así Tal vez no vi las flores ¿A dónde fui? Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Bueno, espero que te haya gustado Este pequeño regalo que te hicimos Y te mandamos un beso Digan, te queremos mucho Te queremos mucho Suerte Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, la, la Voy a bailar Viver Vejir, vivir Vivir, vivir meantí frío Viver Vivir, vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.